Luna Luna, ruegale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan al verte En la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna, ruegale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar En la orilla del mar Quiero ver En la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbrar Recuerdos sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor Luna, ay, ruégale que vuelva y dile que la quiero Que solo la espero en la orilla del mar Sonia A la orilla del mar Con ventos de sirena Con amores fugaces que no volverán En el manto azul Se asoma la luna Las palmeras susurran un canto tropical Y pensar que en las noches calladas yo te di mis besos Y tú con tu gran amor me estrechaba en tus brazos Hoy de aquello nada queda Ni el canto de sirena se ausentó la luna Se perdió en el mar En el mar En el mar noches calladas yo te di mis besos y tú con tu gran amor me estrechaba en tus brazos hoy de aquello nada queda ni el canto de sirena se ausentó la luna se perdió en el mar ahora si yo caribe que sabe de implorar salmo de los negros oración oración del mar piedad, piedad para el que sufre piedad, piedad para el que llora un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora piedad, piedad para el que sufre piedad, piedad para el que llora un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora y un poquito de luz en nuestra aurora y un poquito de luz en nuestra aurora Todos te respetan Sin ver la verdad Señora Pareces señora Y llevas el alma Llena de pecados Y de falsedad Señora Tú eres señora Y eres más perdida Que las que se venden Por necesidad Señora Y has manchado un nombre El nombre del hombre Que puso en tus manos Su felicidad Señora Con todo tu oro Lástima me inspira Pues vives la vida Sin Dios, sin moral Señora Señora Y has manchado un nombre El nombre del hombre El nombre del hombre Que puso en tus manos Su felicidad Señora Con todo tu oro Lástima me inspiras Pues vives la vida Sin Dios, sin moral Mucho de Dios, sin moral Y es que me imponete Lástima me inspiras No te importes No te importes No te importes A mi mente